¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Nosotros solamente imaginamos vacaciones de menor escala. Ahorita va a venir un cliente que va a declarar lo que usted le dice. ¿Qué están haciendo? Están cometiendo abusos de autoridad. Están hostigando, obstaculizando, amedrentando a nuestro cliente, intimidándolos para que no descaren en nuestro muelle. ¿Pero qué se indican ellos para poder hacer esto? No tienen ninguna atribución para no permitir que las embarcaciones artesanales descarguen nuestro muelle. Somos una empresa privada y tenemos el derecho, como toda empresa peruana, el derecho a ser libre empresa y el derecho a que nuestra gente tenga trabajo. Con lo que están haciendo los señores de seguridad, están privando que esta es una pesca de mano de obra intensiva, que la gente prácticamente se quede sin trabajo. Eso es lo que están provocando, Produce Lima, al dar medidas discriminatorias sin seguir el debido proceso. Aquí tengo un cliente, ¿a quién puede ayudar? ¿Quién es la policía? ¿Quién es la policía? ¿Quién es la policía? ¿El señor es Mirko Cáceres Díez? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los señores de la policía? Desde Produce Lima, dice que hay una resolución que a partir del día de mañana no vamos a poder descargar en este muelle. Ahora, ellos de repente no tienen la capacidad de ver. El muelle municipal, ellos nos quieren mandar a trabajar el muelle municipal, el muelle de Gilemeis, que tiene sus clientes, que también están topados. Entonces, nosotros al trasladarnos a otros muelles, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra pesca se va a malograr, o sea, vamos a descargar tarde. ¿Por qué ya se tiene sus clientes? Van a dar preferencias a sus clientes antiguos. ¿Nosotros cómo vamos a quedar? ¿Pero puede ser el interés de que se malogre esta... Ahí ellos ya vienen, ya no, el tema de que sí, que la pesca sería para Lima, cosas que no es así. Ellos pueden verificar, todas estas pescas se van a conservar. En cámaras, en buen estado. ¿Están viniendo de repente direccionados a algún tema? No sé, de repente puede ser, ya es cuestión que ellos ya hablen, ¿no? Que ellos digan. ¿Este hostigamiento es recientemente o ya viene? No, ya viene porque ya viene ya... A veces uno le presenta los documentos y... No, que muéstrame esto, muéstrame otro, un campero... ¿Pero tus embarcaciones son artesanales? Son artesanales, tengo artesanales. ¿Tiene usted que tomarían represalia a ellos por esta denuncia pública que vienen? Claro, artesanal pertenece a Chimbote. Artesanal pertenece a Chimbote. Acá nadie perjudica su labor de ellos, ¿no? Ellos tienen derecho a venir, inspeccionar y todas esas cosas. Pero ya lo que pretenden hacer, ya está, pues ya... ¿Hustigan? Ya está hostigamiento. ¿Hustigamiento? ¿Hustigamiento? ¡Hustigamiento! ¡Hustigamiento! ¿Sobre qué? ¿Algunas anomalías que han encontrado durante la inspección? No, por el momento, ahorita no, estamos verificando el sistema accidental de las embarcaciones. Hasta el momento tengo tres embarcaciones verificadas, están conformes. ¿Las que están llegando, todas están...? Están llegando tres embarcaciones, mis compañeros también están haciendo, verificando. Nos estamos repartiendo el trabajo, estamos verificando el CISAC, que hasta el momento está conforme. Los moteos biométricos también están conformes, hasta el momento está una moda 13.5. ¿Desde cuándo están haciendo estas inspecciones? No, ya tenemos ya desde el año 2013, 7.5.7. Aquí, ¿en los diferentes o solamente...? Artesanal y menor escala y de mayor escala también. Hasta el momento, ¿qué anomalías han encontrado en el tiempo de este año que vienen haciendo las inspecciones? ¿Anomalías? Ah, ¿de qué? ¿Se refiere acá y...? ¿Sobre la pesca? Claro, sobre la pesca, hasta lo que se está llegando. Las anomalías de acá, nosotros verificamos, como les repito, cuando las embarcaciones, cuando las embarcaciones no funcionan en su sistema satelital, nosotros lo infraccionamos, le decomisamos la pesca. Hemos encontrado en varias oportunidades, decomisos, embarcaciones, cuando su sistema satelital está inoperativo. En diferentes muelles, el muelle municipal, el muelle Cridani, el muelle Blacar, siempre se esporádicamente ha encontrado, o sea, todos los días no ha encontrado, pero cuando nosotros encontramos la pesca en su talla mínima del HVT... ¿Cuáles son las sanciones que se llevan? Las sanciones a las que se conllevan... Lo decomisamos. ¿Acá en ese muelle, ¿qué han encontrado? Hasta el momento, hoy día, todavía no hemos de todo estar conformado. Pero anteriormente en la visita... Anteriormente, como les dije, hemos decomisado cuando el sistema satelital está inoperativo, cuando hay pesca incidental, o también cuando la talla del HVTQ2 está en menor... ¿Cada qué tiempo hacen esa inspección? Están cumpliendo acá con la norma, con todo, por momentos así, señor. ¿Dónde va la pesca que se decomisa? ¿A dónde lo destinan? ¿La pesca que lo decomisan? ¿A dónde lo destinan? ¿A dónde lo destinan? A cualquier planta. ¿Cuánta planta? ¿Cuánta planta, pero lo depositan a cualquier planta? ¿Cuál es su nombre de usted? ¿Por qué tantas preguntas, señor? ¿Cuál es su nombre de comunicación? ¿Usted es un funcionario público? Por eso le queremos preguntar. ¿Usted es un trabajador, Ramiro Murdo? Ahora...